A cacho me ha hecho la vez A la vieja se sube a disfrutar A la vieja se nos ha pasado a saborear La vieja que no baila yo la pongo a bailar La vieja que no baila yo la pongo a gozar La vieja que no baila yo la pongo a gozar De todas las mujeres yo la pongo a bailar ¡Gracias!